En el complejo primero de mayo, el pasado martes, se cerró la fecha número 2 del torneo de apertura en la Liga de Silda, partido correspondiente a la Serie A, que tenía al elenco de Juventud, recibiendo a Huracán de Juncal. Un equipo alternativo de Juventud con la presencia, por ejemplo, de Bentancur, que había sido titular en el fin de semana, Urse, que descansó por Copa pero jugó por la actividad local, la titularidad de Lucas Peraza nuevamente, y después de algunas figuras que, reiteramos, vienen rotando en el encuentro. Huracán, que venía tras empatar en el Clásico Zonal ante el equipo de La Paz. Marcos Beltrán, el árbitro del cotejo, el árbitro del encuentro, las cámaras de Javier Chino Silva, para Agenda Deportiva para CLTV, y la foto de nuestro gran amigo Javier Villarreal, para poner a rodar la pelotita, ahí en el escenario verdolaga. Está la gorria que va a entregar para Lucas Peraza, que tiene lugar, que tiene el hueco, que le prende al arco alto y afuera, sobre el arco custodiado por Justin Sánchez. Mirko Machado con Juanjo Facal, que mete pelota larga para la corrida de la Maizón. Parecía no llegar, sin embargo, ese fue un buen esfuerzo, la Maizón, para quedarse con el útil, amagar, enganchar y centrar. Atento estaba Sánchez, custodiando toda la acción, sin embargo, fue saque de arco. Tiro de esquina, que hace rápido, Huracán, con Machín, que elude, se mete en el área, intenta sorprender, la pelota tiene un desvío y se transforma nuevamente en tiro de esquina, para la visita. Pachida salida del fondo del elenco de Huracán, le queda a Peraza, que pone a correr a Mirko Machado, define algo desplicente y bien por Justin Sánchez, que se termina quedando con el remate del delantero. Pero la vemos nuevamente, la habilitación para la corrida de Machado, que no puede entrarle bien, se perdió una oportunidad increíble. La Maizón, para Facal, para La Maizón y la pelota al medio para Peraza. Una jugada colectiva extraordinaria para el tanto de apertura del elenco de juventud. Notable como la hicieron entre La Maizón y el futbolista Juanjo Facal. Una muy buena pared construyeron para que después La Maizón tire el popular centro de la muerte y la llegada de Peraza por el medio para poner el 1-0. Reitero, muy buena esa incidencia donde se destraba totalmente la jugada. Ese toque de primera repertino eficaz de Facal para con La Maizón y este con el pase atrás. Díaz y la apertura sobre el sector derecho. Va a caer el envío al área de Emiliano Pérez. Va a ir a buscarla. Por allí el futbolista de Huracán. Pero el cabezazo queda en las manos de Tomás Facal. Juanjo Facal y un centro cerrado que tiene la llegada muy solitaria de Franco Friedrich. Muy solo el volante que retorna este año a juventud. Tras su pasaje por el fútbol capitalino en formativo. No tuvo más que saludar a la bandera. Como se dice en la Jera Popular y anotar su primer gol oficial en primera división. Con la camiseta de Juventud Unida, Franco Friedrich. Notable golpe de cabeza. Muy bueno el centro. Un descuido notorio. De la última zona de Huracán aprovechado por Franco Friedrich para, reitero, poner la historia dos tantos contra cero. Más de juventud en ese primer tiempo. La Maizón con Machado dejando para Lucas Peraza que se quiere meter en el área. Lo marcan bien. Le queda Machado que encuentra un hueco para sacar al remate que termina en las manos del guardameta Justin Sánchez. Buzzi que se junta con Díaz. Que va a amagar, va a enganchar, va a devolver a Axel Buzzi. Que de primera remata no le sale bien el disparo que queda en las manos de Tomás Facal. Igualmente estaba todo invalidado por fuera de juego. Otorgando ventaja al colegiado Beltrán. Buena pelota para que la Maizón quedara mano a mano con Sánchez. Su remate fue el cuerpo del guardameta que con su pierna derecha evitaba el tercero. Imágenes ya de lo que sucedía en la parte complementaria de este encuentro que reiteramos tuvo la victoria de Juventud. La única victoria de un local en esta fecha número 2. Urse que se engolosinó en el fondo, la perdió y termina cometiendo infracción. Y la infracción de Urse es adentro del área. Por lo que se marca penal para Huracán. Realmente un descuido de Urse que claramente comete la falta. Pena que va contra Axel Buzzi. Que el propio Buzzi va a rematar y a transformar en gol. Usando el remate, Tomás Facal que iba contra el vertical izquierdo. El balón era el vertical derecho y la victoria se ponía 1-2 en el complejo primero de mayo. Y en descuento del equipo de paraje Juncal que se ponía a tiro en el amanecer del segundo tiempo. Se ponía en partido con este descuento de Buzzi. Que por ahora uno de los goleadores del campeonato anotó los dos goles que tiene el equipo de Huracán. Que fue por el empate. Que tuvo su chance. Porque Buzzi controla, descarga atrás. Va a venir este remate. Que tiene un desvío y que queda en las manos de Facal. En lo que parecía momento de reacción del equipo de Huracán. Se juntan allí Fabito Fernández con Torena. Que va a terminar enganchando y tirando centro. Le pesca media en la saga. Le va a quedar a la maizón que ve de frente a Juanjo Facal. Que se arquea notable y la pelota queda en el palo. Rebota, le queda a Fredich que vuelve a rematar. Vuelve a dar en el palo anotaba pero no valía nada. Por fuera juego Franco Fredich. Pese al reclamo hay que darle la derecha al árbitro asistente en esa acción. Torena que protege. Torena que se escapa. Mete el centro. No puede Sanoni en una primera instancia. Sigue en una segunda oportunidad que gira notable. Justin Sánchez. Evitando el tercero. Una jugada a pedir de boca para el centro delantero. Que llegó en esta temporada para reforzar las filas del elenco de Juventud Unida. Bien por el arquero Sánchez. Aquí el centro que llega al área. Díaz que conecta. Rebota en Facal. Y la pelota que se escapa afuera. Huracán reitero. Que estaba en partido. Se reclamó penal. Por mano de Facal. La Hugo. Parece pegar en la espalda del volante de Juventud Unida. Urse que va hacia adelante. Rompe línea. Combina con Sanoni. Que entrega al medio. Para un débil remate que queda en las manos de Justin Sánchez. Presión alta y recuperación de Juventud. Sale lejos el arquero Sánchez. Se queda sin nada. La pelota viene al medio. Y la maizón. Con arco a Piochero y con arco libre. Tercero envío de Sebatoriana. Anotaba. El definitivo. Tanto el cuarto. El tercero. Perdón. El cuarto en el partido. Para que Juventud. Abroche la victoria. Se quede con los tres puntos. Y pique en punta. Junto con San Rafael. En la Serie A. Con este gol de Federico de la Maizón. Puso cifras definitivas. 3 a 1. La victoria Juventud ante Huracán. Cerrando. Reitero. La segunda fecha del torneo de apertura. Por la Serie A. Quedó tiempo para este tiro libre de Torena. Que se fue besando el horizontal. Y Beltrán anunciando el final del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!